Vamos a preparar una deliciosa capirota a tres leches, encontré estos panes, otros grandotes o bolillos o como les digan pan blanco, lo empiezan a rebanar, yo los conseguí por un dólar, o sea que están uy a buen precio, miren de ahí los rebanamos, pues en pedacitos no tan grandes, no tan pequeños, ya que tenemos nuestro pan rebanado lo pueden llevar al horno si quieren, pero yo lo voy a hacer en el comal, lo vamos volteando a fuego lento, lo tienen que tostar o dorar como ustedes le digan a este pan, si quieren lo pueden dorar hasta por los lados, ya ahí es opcional, mientras tanto, mientras acaba de tostar mi pan voy a agregar cuatro tajas de leche, o sea un litro de leche, leche normal, unas rajitas de canela, yo estoy agregando varias porque ya es lo último y de ahí son las últimas que tenía, verdad, una lata de leche de coco, miren, otra lata de leche evaporada, si ustedes no tuvieron leche de coco agreguen dos latas de leche evaporada, pero si le agregan una de leche de coco, uy de delicioso sabor, de ahí pues miren lo que vamos a hacer es agregar la leche dulce, yo agregué una lata de lechera, la prueban, si creen ustedes que no tuviera tan dulce, pueden agregar un poquito más de azúcar, yo la voy a dejar así, lo que viene siendo así, de ahí vamos a empezar a, miren estos son los frutos secos que yo voy a necesitar y queso, queso seco, yo estoy utilizando queso seco, verdad, de ahí vamos a empezar a sumergir nuestro pan de uno por uno, en la leche calientita así como está recién hervidita, y pues solamente lo vamos a ir acomodando en cualquier sarténcito, como ustedes le digan que tengan, ah, ya que pusimos la primer capa vamos a agregar lo que viene siendo el queso, yo estoy utilizando el queso cotija, el seco, de ahí le voy a poner unas rajitas de canela, y de ahí vamos a agregar el fruto seco, lo que viene siendo nuez, coco, pasitas, y unas, son unas almendras fileteadas, eso es lo que yo estoy agregando, hacemos lo mismo, una cosa, si ustedes creen que no les gustara tanto, tanto el sabor del queso, solo agreguen muy, muy poquito, yo sí le estoy poniendo bastantito, a mí sí me gusta el saborcito que da, de ahí le vamos a ir agregando un poquito de leche arriba, para que todo esto quede más mojadito, más delicioso, verdad, digo yo, más delicioso, y agregamos lo mismo, aquí vamos a ir haciendo lo mismo, cuántas capas les van a salir, pues depende, de ahí volvemos a agregar los frutos secos y todo, depende en el sartén que la pongan y todo, verdad, y yo, a los últimos pedazos, yo los dejo un poquito más que se remojen, porque siento que la de arriba queda un poquito diferente, queda un poquito, digo yo, menos mojadita, menos todo, entonces yo estos últimos los dejo un poquito más sumergidos aquí, aquí en la cacerolita, en la leche, de ahí le vamos a agregar, pues, toda la que podamos arriba, y la demás yo la voy a guardar, y pues al final hacemos lo mismo, verdad, y pues así quedó nuestra capirotada, yo solamente la voy a tapar, la dejan reposar una hora o dos horas, y listo, a servirla, a comernos, las miren, este delicioso postre, por si se animan a hacerlo, miren, quiero mostrarles abajo, tenía bastante lechita, y pues a servirla, miren, yo la que me sobró, digo yo ahí la mezcla, la metí al refri aquí, miren, y esto le voy a poner poquita a la de arriba, la de abajo tiene, pues, bastante ahí ya mojadita, de ahí, miren, uy, esto quedó súper, súper delicioso, por si se animan a hacerlo, miren, les quiero mostrar, esta está muchísima más mojadita la de abajo, miren cuánta lechita tiene, por si se animan a hacerlo, y como siempre, cuídense, gracias por comentar. Comentar.